En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, reza un viejo y conocido adagio que le cae como anillo al dedo a los creyentes en el caso famoso de los pinchazos telefónicos, porque todos los que conocemos de esta trajinovela sabemos cuáles son las intenciones que hay detrás de las supuestas víctimas, de los políticos y de un poderoso sector empresarial. Coincidimos totalmente con la nota publicada este viernes en el Panamá América, que destaca Michel Doens, confiesa que su interés en el caso de Ricardo Martinelli es económico. Y es que si nos vamos a publicaciones anteriores, efectivamente, el exdirigente del PRD durante la etapa intermedia del juicio, pero cuando estaba en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, había solicitado un resarcimiento económico de 20 millones de dólares, según se publicó. Y su copartidaria, la exalcaldesa de San Miguelito, Balvin Herrera, 30 millones, es decir, 50 millones de dólares entre los dos, aunque esta última dijo que no le interesaba la parte económica. Ahora, definitivamente que la sinvergüenzura en Panamá no tiene rostro, pero lo cierto es que estos dos personajes, conjuntamente con sus abogados y otros presuntos testigos o víctimas, se hacían agua a la boca de que iban a recibir esta humilde suma, porque tenían la bendición papal del Palacio de las Garzas, quien metería presión para que estos recibieran su paga. Pero se les acabó el camino y el tiempo para negociar esos 50 millones, siendo esta la verdadera razón por la cual estaban tan interesados en el juicio. Esto no es un asunto ni de curar heridas, de ética, principios, valores ni moral. Es un tema simplemente de dólares. Este es el verdadero dolor y para tratar de conseguirlos, no les importaba mentir o contratar a Lloronas en los predios del juicio. Por la parte política, los adversarios de Martinelli no lo quieren ver en la arena política, porque saben que el carisma y la simpatía que tiene de un pueblo es real, y así lo han dejado manifiesto en las calles. Por el lado empresarial, no quieren que otra administración les vuelva a hacer pagar lo que realmente merece el fisco por las ganancias obtenidas. Como dicen los abogados de la defensa, tanto se ha hablado de los pinchazos telefónicos y de los ocho testigos que han pasado por el estrado, ninguno ha aceptado ni ha admitido que recibieron órdenes del exmandatario para pinchar teléfonos. Sin embargo, la saga continúa.